La Santa Guerra Espiritual de Génesis 3.15 en Cristo Miren que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino que procuran siempre lo bueno los unos para con los otros, y para con todos. Están siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Dios, el Creador del polvo de la tierra, veó al hombre a imagen de Dios, al respirar el aliento viviente de Dios en la nariz del hombre. Solo los humanos se convirtieron en seres espirituales. El aliento viviente que Dios sopló en el hombre es el espíritu viviente, Jesucristo, la simiente de la mujer, de Génesis 3.15. Pero un día, Adán y Eva fueron engañados por las mentiras de Satanás y dejaron a Dios, perdiendo su espíritu. A Adán que perdió su espíritu, Dios le dio nuevamente el espíritu vivificante. Génesis 3.15 Jesucristo Viviendo atrapado en la oscuridad, si estás junto con el espíritu de Cristo en su cuerpo, puedes ser perfeccional en Jesucristo. Cuando empiezo a quejar con tristeza, odio y ira acumulados en mi cuerpo, en el nombre de Jesucristo, la simiente de la mujer, de Génesis 3.15. Si hago la santa batalla espiritual que destruye la cabeza del anciano serpiente Satanás, no tengo más miedo. Y con orgullo me convierto en una fasionista del Evangelio. Jesús es el Cristo. Somos hijos de Dios. Todos problemas son acabados. Satanás, vete, lleno del Espíritu Santo. Llorona que regresó del jardín de infancia, dijo llorando. Mamá, ay. Y su madre se sorprendió mucho y preguntó. Llorona, ¿por qué? ¿Te caíste? No, me duele hoy. Irritable me golpeó de nuevo. ¿Qué? Irritable te golpeó de nuevo. Sí, incluso rompió los bloques que construí. Ay. Llorona, escucha a tu mamá. ¿O qué? Si el irritable te golpea, también lo golpea. ¿O qué? Sin embargo, Llorona estaba aún más molesto por las palabras de su madre. No solo se ha golpeado, también lo golpea. Mamá, golpear a un amigo es malo. Hoy, el corazón de Llorona está más triste y enojado. No solo eso, siempre que el rostro de irritable que la atormentaba venía a la mente, el miedo y la ansiedad desconocidos no desaparecían. Después de un rato, Llorona se durmió. Pero en el sueño, el irritable apareció como un monstruo y atormentó Llorona. Oe, Llorona, jajajaja. Eres estúpido, jajajaja. En ese sueño, el irritable apareció en forma de gigante. Además, estaba parado enfrente de Llorona con los ojos bien abiertos y la boca abierta. No haga eso. Mamá, por favor, ayúdame. Y se despertó Llorona. Llorona no quería ir al jardín de infancia hoy y no podía dejar de pensar en lo que vio en el sueño. Mamá, ay, me duele el estómago, me duele la cabeza, todo me duele. Hoy no voy al jardín de infancia, no quiero ir. Llorona dijo a su madre que no iría al jardín de infancia. Poco después, su prima Alegría vino a jugar a la casa de Llorona. Llorona, ¿quieres jugar Lego con tu prima? No, no quiero hacer nada hoy, prima. Tengo un amigo en mi clase llamado irritable que sigue golpeándome y atormentándome. Lo odio tanto. Hey, entiendo Llorona. Hoy te voy a contar un secreto muy preciado. ¿Te gustaría escucharlo? ¿Qué es eso? Dime. Sí, escucha atentamente Llorona. Irritable que te golpea y te molesta. ¿Y tú que lloras con ira? Todos los diez causas de ello están oprimidos por Satanás. ¿A quién no puedes ver? ¿Satanás? ¿Quién es eso? Satanás es invisible a nuestros ojos. Pero antes que Dios creara el mundo, solo la Biblia dice que él fue arrojado a esta tierra por estar contra Dios. La Biblia dice que Satanás, el diablo, es la serpiente antigua que engaña al mundo entero, trayendo vacío, caos y tinieblas. Roba nuestros espíritus, mata y destruye nuestras almas. Al final, cuando vino a nosotros que fuimos creados a imagen de Dios, nos hizo dejar a Dios. Desde Adán, todos en su linaje, nacen con una terrible maldición, deshacer, que dejó a Dios y quedó atado por el poder de pecado. Como hijos del diablo, él controla nuestros pensamientos, corazones y bocas. Vivimos haciendo las obras de Satanás que nos llevan al infierno eterno. Para resolver el problema fundamental de Génesis 3, atacado por Satanás, Dios vino como Jesucristo, la simiente de la mujer de Génesis 3.15, y aplastó la cabeza de Satanás, quien asumió el poder de pecado, la muerte y el infierno. El diablo rojo, que entra en mi cuerpo y me enoja todos los días. El diablo negro, que me escurece a cada momento. El diablo blanco, que engaña a todos como un ángel. Y el diablo amarillo, que siempre me confunde incluso cuando escucho la palabra. En el nombre de Cristo, tiene la autoridad del verdadero rey, que destruyó la obra del diablo. Y el poder del verdadero sacerdote, que acabó con todas las maldiciones y desastres. Es la autoridad del verdadero profeta que abrió el camino para encontrar a Dios. Por lo tanto, en el momento que aceptamos a Jesús, que vino como la luz de la creación y la luz de la vida, como nuestro Cristo, somos liberados de las manos de Satanás y nos convertimos en hijos de Dios. Y cuando rompo la cabeza de Satanás, con el poder de Cristo dado a los hijos de Dios, los ángeles me ayudan y el Espíritu de Dios trabaja por mí. Entonces, puedes soñar con la evangelización mundial que Dios ha dado y comenzar de nuevo cada día. Entonces, prima alegría, si rompo al diablo que agarra al irritable en el nombre de Cristo, los ángeles cansegarán al irritable. Llorona, si rompes a Satanás que está atando al irritable en el nombre de Cristo dentro de ti, el diablo rojo, que era el amo del irritable, tiene miedo y huye. Y si Llorona lucha espiritualmente contra tu cuerpo, el hombre fuerte que te gobernó con tristeza y debilidad, el diablo se irá. No solo eso, sino que tendrás el poder de Dios para amar el alma de tu amigo, lo suficiente para dar a Jesucristo irritable, con orgullo. Por la mañana, Llorona se despertó y dijo, Jesús es el Cristo, Satanás que me trae miedo, irritación, tristeza y odio hoy. Vete en el nombre de Jesucristo de Génesis 3.15. Entonces, el corazón de Llorona convirtió muy feliz. Y sus pasos al jardín de infancia se volvieron ligeros como una pluma. Hoy, proclamo el nombre de Jesucristo de Génesis 3.15 que está en mí. Así, voy a contar a mis amigos acerca de Jesucristo, que es esencial para todos. Nuestros hijos siempre deben recorcijarse en Jesucristo, quien cumplió la ley a través de su muerte en la cruz. Además, no deben detener la sagrada batalla espiritual que los convierte en maravillosos hijos de Dios. Y los bendigo para que se convierta en una cumbre espiritual que goce de la bendición de la salvación, de estar agradecidos por todo y marchar a 237 países de todo el mundo. Dios Todopoderoso, gracias por contarme el secreto de la sagrada batalla espiritual que aplasta la cabeza de la serpiente y me cambia usando Génesis 3.15. Acepto a Jesús como mi Cristo, quien cumplió la ley a través de su muerte en la cruz y vino como la luz de la vida. Ahora, restaurando la imagen de Dios a través de la santa batalla espiritual que destruye las obras de Satanás que poseían mi cuerpo, permíteme ser la cumbre espiritual que salva a 237 países alrededor del mundo. Rezo en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.